En contraste series, hay ciertas especies como los reptiles que no es tan fácil identificar si son hembras o machos. En esta nueva aventura nos acompaña el biólogo Ricardo Dávalos, quien nos mostrará la técnica que se emplea para hacer el correcto registro de las especies que viven en el parque. Desde el zoológico.